Por favor, y todavía electrónica, ahí no hay pierde, ahí no hay pierde. ¿Cómo están chicos? Qué gusto tenerlos aquí en la cabina de Nueva Cucumbia. Se esperaba siempre su llegada, porque la canción había llegado también con fuerza aquí a Lima, de Amor Paisano. Ahí está, había llegado con fuerza, y definitivamente hoy los tenemos aquí en la cabina. ¿Cómo les ha ido? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, muy contentos y muy felices, sobre todo agradecidos con el público peruano, agradecidos con esa gente maravillosa que respalda pues a la erupación Amor Paisano. Muy contentos, muy felices, gracias a Dios, poquito a poquito ya, reactivándonos a través de lo que son los eventos a nivel nacional. Y aquí estamos, para estar con este público que nos reclamaba. Lima pedía, Lima solicitaba ya la presencia, por favor. Por favor, nos pedían a gritos y hasta aquí ha llegado. Y aquí estamos muy contentos, esta semana nos ha tocado lo que es prensa en todo lo que es por acá, por la capital, donde estaremos realizando nuestra presentación un día de mucho tiempo, desde que inició la pandemia. El día sábado estaremos por acá, gracias a nuestros amigos de la promotora Maoxa, Maestro. Mi amigo Ángel López Ontaneda. ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¿Cómo estás? Miriam, ¿qué tal? ¿Por qué estás asustada, amiga? ¿Por qué? No, nada que ver, todo tranquilo, muy emocionada, más bien de estar aquí acompañándolos para poder saludar a todos, para poder, vayan sintonizando, para que puedan escuchar un poco de nosotros, un poco de la música. Y nada, pues súper alegre y contenta de estar aquí. ¡Qué bueno, qué bien! ¿Cómo está Lisbeth? ¿Qué tal? Ella es la que canta esta canción. ¡Ay, ay, ay! ¡Dice mi nombre! ¡Ay, ay, ay! Claro que sí, esto, hola, buenas tardes. Un gusto de estar por acá, esto, como dice Miriam, un poco emocionada. Sí. Y aquí, pues, para compartir lo mejor de la música de Amor Paisano y algo que contar. No, no te me pongan nerviosa, por favor, Libé, tranquila, tranquila. Estamos entre paisanos, por favor, y eso no puede existir. Obvio, por favor, ¿había entre, 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 entre piuranos? Claro, por supuesto, es Magno, por favor. Claro, no Magno. Tú me has ido durante todo este... Tú eres una de las que inició esta bonita agrupación Amor Paisano, ¿verdad? Claro, yo soy una de las primeras que me empecé, que ya llevamos cuatro años con el... Cuatro años, claro. Cuatro años con el grupo y estoy ahí desde que grabé mi primer tema, La Lorita. Claro, y definitivamente fue el primero que grabaste y el primero también... Sí, gracias a Dios, sí, fue el primer tema que grabé y pegó. Pegó, pegó, pero yo le he bailado, déjame decirte, yo le he bailado. Le encanta, esta, 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 esta. ¡Ay, ay! Cuando llego, borrachito... ¡Ay, no! Sí, ahora el chamón es muy bailadito, muy movido. Ese, ese corito, él ve zapateado, no te imaginas. Bueno, hoy vamos a compartir un super programa con ustedes. ¡Atención, amigos! Hoy tenemos un tema también importante que tocar. Vamos a pasarla a super chévere. Sí, claro, claro. Así que te reláquense. Eso se trata. Por supuesto. Y nos quedamos aquí en la número uno. Cueva Cucumbia. Hoy con los chicos de... Amor Paisano. ¿Cómo están, amigos? ¡Hola! ¿Qué tal? Saludos a toda la gente que nos está viendo. Se esperaba siempre. Yo le decía a Oka, Oka, ¿cuándo va a venir la gente de Amor Paisano? Bueno, hasta que se dio. Mira, llegaron los chicos de Amor Paisano desde Piura para todo el Perú y el mundo, chicos. ¡Hola, hola, hola! ¿Qué tal? La gente que está conectada ahí en las redes sociales de Nueva Cuba. Aquí estamos desde Rico, Piura, Ayabaca, desde Cuyas. Por favor, para compartir con todos ustedes, vayan compartiendo la transmisión. Denle like, compartan, compartan y vamos a dialogar, vamos a conversar con todos ustedes. Ya se han ahí conectado. Miriam, por favor. Hola, un saludo y un beso, un abrazo especial para todos ustedes. Compartan la transmisión en vivo porque vamos a seguir conversando, compartiendo toda la música para todos ustedes. ¡Qué bueno! ¡Lisbeth, ¿cómo están, Lisbeth? Ahí está, Lisbeth. Hola, que compartan la transmisión porque vamos a compartir lo mejor de la música de Amor Paisano y mucho que contar. Besos. Así es. Ellos vienen desde Piura, desde Piura, sí, son mis paisanos. Con esa canción, este, y Miss La Lorita, todo la han bailado. En el norte, pegó, ah, pegó. Así que ha llegado con fuerza también acá a Lima. Y van a tener presentaciones. ¿Dónde se van a presentar, chicos? Sí, este sábado 4 vamos a estar con toda la gente maravillosa del complejo Unicachi, frente al mercado Unicachi. Este es el animador, el animador. En pro, el animador. ¡Clever, Clever! Así es mi estimado Clever Ángel por acá, ya trabajando con los muchachos. A ver, Clever, ¿cómo harías una presentación de Amor Paisano para presentar el mix de La Lorita? Ok, damas y caballeros, les presentan el escenario al origen de la inspiración, Elmer Núñez y su grupo, Amor Paisano. Suena, lo más pedido, lo más reclamado, la canción que raya en TikTok. Aquí está, el mix, La Lorita. Eso, hijo de lo máximo. Bien, 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 bien. Bien, pero queremos escuchar un pedacito de la canción que dice. Ay, 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 dice mi nora. Y que zapateta, nada. Por favor, chicas, vamos a ponerle de pie, por favor. Se pone de pie, se pone de pie, se pone de pie, la chica. Un pedacito nada más de la canción, un pedacito, un pedacito. Ya. A ver, a cantar. Preséntala, nuevamente, preséntala. Ya, bueno, chicos, aquí están. Vamos a hacer esta canción para todos ustedes que están en las redes sociales. Con ustedes, suena el mix, Lorita. Añáñau, dice la lora. ¡Esa! Cuando llegas un lorito. ¡Ay! Ay, 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 dice mi chola. ¡Ay! Cuando llego borrachito. Y dale, que dale, toda la noche. ¡Somatea, somatea! Hasta que amanezca, la voy a soltar. Así tú me digas, para descansar. Otra cervecita, yo me voy a tomar. Y dale, que dale, toda la noche. Hasta que amanezca, la voy a soltar. Así tú me digas, para descansar. Otra cervecita, yo me voy a tomar. ¡Eso! ¡Mi lorita! Ajá, ellos son los intérpretes del mix, Lorita. Y definitivamente la vas a escuchar aquí en tu radio favorita. ¡Nueva Cucucumbia! ¡Hay saludos, amigos! ¿Hay saludos? ¿Hay saludos? Sí. ¿Hay saludos para todos nuestros amigos que nos están viendo? ¿Desde dónde? ¿De qué parte nos dice mi amigo? Desde Chiclayo. ¡Chiclayo! ¡En Chiclayo! ¡Claro! No, para la gente de Chiclayo. Vamos a estar por Chiclayo. Vamos a estar con toda la gente hermosa de la capital de la amistad, Chiclayo. Fin de mes, si no me equivoco, estamos por allá. Contra ese público maravilloso de la Posada y las colonias. Vamos a estar por allá por Chiclayo. ¿Quién más? Arequí, Pacuzco, Tarapoto. Arequí, Pacuzco, Tarapoto. ¿Hasta qué lugar hay días? Para la gente de Arequí, Pacuzco, también para la linda gente de Puna, por si no esté viento. Para la hermosa gente de Tarapoto. Ya muy pronto nos encontramos por allá por la cena. Sí, te les comento algo a la gente maravillosa de Tarapoto, Yurimagua, Cajamarca. Te comento también a todos los muchachos que están acá, a ti, Papuchín. Ajá. Teníamos previsto la presentación de la gira para la selva peruana en inicio de mes y teníamos, si no me equivoco, desde el 4 de este mes que se nos fue. Íbamos a comenzarlas por Yurimagua, por Tarapoto, Cajamarca, Naranjo, Naranjillo, Moyobamba. Pero problemas que ocurrieron ahí, problemas de salud, se detuvieron los eventos. Luego íbamos a regresar la semana pasada y nuevamente hubo paro en Pagua. También no pudimos estar con ese público maravilloso. Pero esta semana ya están nuestros amigos promotores viendo. Imagínate, sucedió lo del terremoto también. Del terremoto también. Y la carretera. Creo que la selva está que nos hace subir para llegar para allá. Pero bueno, el público está muy desesperado por bailar nuestras canciones. Prontito ya estaremos con toda la gente de la selva peruana. Nueva Cajamarca, Tarapoto, Rioja, Moyobamba. Que está muy ansioso. Yurimaguas, el mismo Iquitos, el mismo Tingo María. Que nos está esperando. Qué bueno, qué bueno. Su canción, El Mila Lorita, tiene millones de reproducciones. Así es. Más de 10 millones. Más de 10 millones. Por Dios. Por favor. Estamos hablando de más de 10 millones de reproducciones en El Mila Lorita. Bueno amigos, hoy van a estar conmigo aquí los chicos de Amor Paisano. Van a quedarse en tardes de Cucucumbia hasta las 6. Así que, chao. Los queremos mucho. Y despídense chicos. Muchísimas gracias y sigan escuchando nuestra música. Gracias, un abrazo. Yes.